Pero López Obrador se contenta con contentar a una audiencia que está queriendo, ya no un ámbito de justicia, sino una atmósfera de venganza. Y ¿sabe qué? Si de algo puedo acusar a López Obrador que me indigne, es de que ha llegado a dividir a la sociedad mexicana. Llave suyo dividida. No quiero decir con esto que López Obrador sea el autor de la división de México, pero sí de gran parte. Y eso me indigna, me molesta y lo repudio. Y por lo mismo, pienso personalmente que las cifras que manejó López Obrador el domingo en el debate son una burla al ignorante. Aquel que piensa que todo lo que sale de la boca de un izquierdista está blindado y tiene teflón y no se le pega nada y todo es mentira, me dice una gente ahorita en un Twitter. Yo le creo más a las cifras de López Obrador que a los 60 mil muertos de Calderón. No seas pendejo. No seas estúpido. Está bien que estemos apasionados por este proceso electoral, pero no te puede llevar esto a pensar pendejadas. No se puede. Y perdónenme el lenguaje, pero desafortunadamente hay veces que así hay que hablar. ¿Por qué no hizo la denuncia? Porque no tengo por qué hacerla, yo la hago públicamente. O sea, yo para mí, hacer una denuncia es decir públicamente, este señor me hackeó la encuesta y pues ya, ¿no? Digo, ¿qué más? No la voy a hacer yo judicialmente porque no me interesa el señor. No me interesa ni desde el punto de vista jurídico en nada. Me interesa que la gente sepa quién es, es todo. Pero, con todo respeto, nosotros escuchábamos todas las mañanas un noticiero agradable, informativo, nos dábamos cuenta de lo que ocurrió en el país, pero últimamente lo vemos como un vocero oficial de la presidencia o del PAN Gobierno. O sea, ¿por qué hace una tranza Moreira y yo tengo que ser panista? No, se lo digo de forma personal. No, yo se lo estoy diciendo de forma personal, o sea, porque yo denuncio a Humberto Moreira, ¿ya soy del PAN? Yo le estoy diciendo que hace años, lo que usted denunció fue hace unos días. Sí, por eso, y... ¿Le molesta eso que le estoy preguntando? No, no me molesta, simplemente te estoy diciendo, te estoy diciendo que... Mira, a ver, te lo voy a poner de este tamaño. Yo, como te estoy viendo, estoy viendo prista. Yo lo veo a usted panista al 100%, incluso vocero oficial de la presidencia de la República. Eres un pendejo. Le regreso el saludo, se lo regreso. Y yo no le digo la maldición que usted me dice, simplemente se la regreso. Simplemente es tu condición. Eres un pendejo. ¡Eres un pendejo! ¡No!